Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends, el pebé Y vamos a jugar un hexa-kill en el bosque Si no se peta, claro Estoy jugando con la nueva skin de Leblanc, que de paso os la voy a enseñar Bien, nivel 1, no cojáis nunca la Q con Leblanc Consejillo que os doy, voy a coger la E En nivel 1, nunca, jamás cojáis la Q con Leblanc Ahora os lo enseño todo, vamos a coger de inicio Pues sí, esto mismo Para tener mana ¿Por qué no? Vamos a ver la nueva skin Me gusta, eh Como se ve Mola mucho, eh El bastón y tal Es que me gusta mucho Si tuviera pasta, ya sabéis que soy pobre Pero si tuviera pasta, la compraría Me gusta Leblanc, me gusta la skin, la compraría Pero soy pobre Me han dejado atrás No Y nos hacemos abrir una sangre Son uno menos, eh, hay que aprovechar Confía en mi Confía en mi Ojete Te voy a reventar la boca Bueno, estoy jugando gente con una de mis suscriptores Y colega youtuber Ya sabéis Que es Danny Mortal Que tiene un canal llamado Noticias PBE Miradlo Aquí está jugando con el nuevo Sion Que ya lo habéis visto también en mi canal Pero Me gustan los efectos, eh También Lo único malo de jugar 6 contra 6 Gente Es que se sube lentísimo de nivel Como veis Todavía soy nivel 1 Vale, Belkoza es nivel 2 Cuidadito Me voy a subir la W Podría subir la QE Pero me voy a subir la W Para poder huir Llega el momento Porque 6 contra 6 Hostia, que altos están los pins Eso le pasa a veces al PBE Fijaos Están mucho más altos De los que deberían estar Estoy aquí Solo Belkoza puede pushar Mucho más rápido que yo Bastante más rápido Vale, ya tengo un pequeño combo Vamos a calentar Con mucha calma Zorronaco Cuidado, cuidado, cuidado Oh, hostia Me he olvidado de la pasiva Me he olvidado de la nueva pasiva de Sion Cuidado Joder, hay un minion en el medio Vamos a maxear la Q Que lag Ya sabéis lo mucho que me gusta Leblanc Y si no lo sabéis os lo digo ahora No es mi mid favorito La verdad que no Mi mid favorito es Malzahar Pero me gusta mucho, mucho Leblanc Ya Pa' mi La ilusionista putirria Como veis farmea muy, muy rápido Uy, que se peta esto No Voy a chip ¿Verdad? Cuidado, cuidado Estamos aquí avanzando En su línea Ha sido muy muy arriesgado Por mi parte Pero mucho Demasiado arriesgado por mi parte Debería ir a comprar Porque viene a punto Que viene a punto Voy a comprar mejor Querida Leblan La blanca Con Leblan Os he dicho muchas veces gente Que la tenaza yo no la veo necesaria Pero para nada Mucha gente se compra tenaza con Leblan Pero es que Leblan tiene un daño de Ana exagerado Que no le hace falta La tenaza Para nada Le digo Eh, si he tirado la E Venga ya Que estafa Había tirado la E Primero Venga A tu casa Ojete Pero hay tanto lag Cuando tengo de pin Doscientos y pico Joder Que bueno es mi ataque básico Que si Bueno Ya empiezo a tener el combo bueno Ahora si que si Ahora ya tengo el ulti Ya sabéis que Leblan con el ulti Gana enteros Osea no Los combos Combo destructor de Leblan Como supongo sabéis Es E Q Ultimate repitiendo Q Y si quieres Lo matar con un W Si quieres Pero no es necesario La mayor parte de las veces No es necesario Seguirá a echar con una E Una Q Osea una E Oje Eje Ja 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 Mejor me voy a curar Ja 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 Estaba a punto eh Puto agete Ja 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 Me la tiene jurada eh Le he matado antes Confía en mi Dice Leblan Si Confía en una ilusionista Tengo láseres Ja 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 No voy a ir de primeras Evidentemente La 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 Bueno como digo Ese es el combo destructor De Leblan eh E Q Repetición de Q Con el ultimate Y W Pero Tiene otros combos Leblan Vale No le he quitado vida casi eh Como veis Uff Gracias Ja 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 Solo le he matado De todo el combo Así Fraca Asión Me he reventado la boca Tenéis que saber muy bien Cuando podéis hacerlo Y cuando no eh No No combinaréis Solo porque Si porque queréis hacerlo Uff Que mal Que mal Necesitamos ayuda aquí eh Están cuatro Vamos Dani No te quedes en la base Han cambiado del ultimate De De Gunplan Como estáis viendo Bastante más bestia Me gusta más eh Le hacía falta Antes las balas de De Gunplan Eran demasiado random Ala Lagazo Joder Que lagazo Cago en la puta No hay quien maniobre Habéis visto Que se ha quedado Todo parado O sea Joder Significa Ni una ganada No peta Ni nada El pebé La 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 Jajajaja Hostia La locomotora La W La subo la última Gente Yo personalmente Menos Joder 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 Que lag He querido tirar el ulti No me ha dejado Joder Que lag Pago en la puta Jajajaja Me hace gracia Cuando alguien dice Que quiere jugar Que quiere jugar En el PBE En serio Sabéis Porque hay un lagazo No se puede jugar En serio En el PBE Fijaos No se venía Ataque básico Ay dios Aparte de los bugs visuales Evidentes Jajajaja Que parpadean Ritopolis Pero bueno No se les puede decir nada Ya sabéis Esto es el PBE Es lógico Que haya fallos Jajajaja Es lógico Si no los hubiera aquí Ya sería la hostia Aquí es lógico Que los haya Donde te puedes quejar Es en el lado ideal Ahí sí Joder No me ha tirado el ulti ¿Veis? Hay un lag tan bestia Que no me ha tirado el ulti Uy Hostia Coño Uah Y otra vez No me ha tirado el ulti Oye en serio Ritopolis No me funciona el ulti Con esta Leblan Igual que no funciona el ulti No lo he tirado antes El primer combo Que le he metido a Sion Le he metido con el ulti No se Que extraño Eh Vale Para mirar a ver un poco Que llevan ellos Bastante del vacío Si Eso si gente Pero ya digo Es un lagazo Jajajaja Tan exagerado Otra vez Otra vez No me ha tirado el ulti Oye Es que el combo de Leblan Requiere cierta velocidad De movimiento de las magias Sabéis Tienes que tirarlas muy rápido Y es como que se Queda tonto No se que deciros Jajaja Como que se queda tonto Ay Ay Que si no voy a volver Joder Joder Jajajaja Es que mi ulti no sigue Si yo no sigue Estamos todos igual con el lag O sea Joder Para cuando le veo parecer Es que ya Lleva ahí un rato Sabéis Es como Jajajaja 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 Ostia De nuevo jaleo Aquí no me meto Eh Otra vez No me ha tirado el ulti Joder Chica Puta Leblan Tira el ulti Jajajaja Tira el ulti De una vez Me pongo a bailar Mientras aquí se pelean Jajajaja Jajajaja Ah no Cierda Joder Igual Joder Otra vez No ha tirado el ulti Ihhh Rito Es que empieza a ser muy molesto Eh Vale Ulti De nivel 2 Y ahora tira el lag Porque le da la gana Rito Rito por favor Rito por favor Claro Lo que digo Es el PP O sea No le puedes pedir Que no haya fallos Pero joder Que fallos Que lag Por dios Estoy grabando esto Como puedo Eh gente Un poco así Joder Bueno no voy mal Pero vamos Jajaja Pero quiero decir He fallado por lo menos 5 combos Que no debería haber fallado Por el lag Ay Rito Viri 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 Que tal Vasion Que tal Vas pequeño Dani 4-6 Viri Alá Loco la paradera Se me ha quedado parada en el sitio Lo habéis visto Hostia No está jodido El PB Estará todo el mundo igual Intentando probar El modo hexakill Este o algo No sé Pero está Vamos Esto se peta De mala manera Ay Ay Dios Me escojono Es que no puedo arriesgar mucho Yo me voy No sé vosotros Yo me voy Estoy comprobando el nivel de lag Es que A ver Encima no es que sea un lag estable Sabéis Es No es realmente lag Es tirones No es lo mismo Es más molesto casi De hecho Es casi más molesto Uy Tiri ¡Waah! ¡La locomotora! ¡La locomotora! Ni si vale El clon de Wukon aquí Ok Media hora Vale Hola Wukon Rito please Va súper mal esto O sea Voy bien Pero vas que Va súper mal Esto Cago en la puta En fin Lo que os comentaba Gente El combo destructor de Blanc Repito Para quien sea duro de oído Es E Q Repitiendo Q Con el ultimate Y si quieres Puedes rematar con W Depende de cuánta vida le queda el enemigo De la situación y tal Pero lo de rematar con W No es necesario Realmente Pero ya digo No es el único combo de Blanc Hay otros más sencillos Cuando no tienes el ultimate Todavía puedes hacer combos Puedo hacer así para asustarle ¡Ya! Tiro un W Solo para asustar También puedes hacer eso Ahora no tira la Q O no tira el ultimate O no tira la Q Es una cosa Es como Explíquemelo Pero veis O sea Leblanc tiene un daño tan exagerado Que no le hace falta la tenaza Es que no No El único punto malo que tiene Leblanc Es que es un personaje orientado a uno contra uno Es un asesino de uno contra uno Un asesino de AP Y por eso Para enfrentarse a dos a la vez Y cosas así No va tan bien Leblanc Es el único problema que tiene La única salvedad Que bien va esto Joder Que lagazo Más tengo la sensación Que solo yo tengo lag Es una cosa ¿Veis? No veo ni el rayo de Víctor O sea, no Ok Es muy fácil jugar así, gente Os recomiendo que lo probéis No arriesgarse, ya digo No hace falta que os flipéis Con Leblanc De hecho No es recomendable fliparte con Leblanc Si es que no veo a los enemigos Les digo Les veo para cuando ya se han movido media hora después Es una cosa Mejor voy andando No me interesas Voluntades antiguos Me gusta tener algo de succión de hechizo con Leblanc No, manía mía A menos en partida normal Porque es esto, tío Lagazos Marcarrito Es como Tres segundos No me muevo Y de repente Curre toda la vez Me sorprende el 14-1 Me sorprende Con este lag ¿En qué quedamos, Leblanc? ¿Veis que ha entrado en cooldown la W? Sí, eso es porque he hecho un salto y he vuelto hacia atrás Pero no lo habéis visto Por el lag Joder No veo No sé dónde estoy Si no sé dónde estoy Rito, please Joder con el lagazo En el antiguo hexakill En el hexakill normal Ya pasaba esto No sé si recordáis Que había un lagazo Que era horrible En el hexakill de la grieta Pues ahora hexakill del bosque Más lagazo todavía Parece ser Más aún Vamos a pillar El leads tampoco es mala idea Con Leblanc No es No es realmente para nada Es que no No, en este mapa no Casi prefiero ralentizar a los enemigos Pero no Normalmente no es mala idea Puedes hacer combos interesantes Teniendo en cuenta que La E de Leblanc Puedes tunear y tal Luego te permite meter Un par de ataques básicos Potenciados Y cosas así Después de meter el combo Puedes meter un ataque básico potenciado Por si quieres rematar Un poco más tu combo Por eso no es tan tan mala idea Además le da la velocidad de movimiento Vale No sé dónde estoy Gracias No sé dónde estoy Ok ¿Veis? No es lag realmente Son tirones Es más molesto Ya digo Vamos así así 49-44 Vale Un Darius sin barra de vida Ah, vale Ok Gracias Rito ¿Solo me está pasando a mí? ¿O cómo es esto? Oye Por favor Rito Es que no me puedo arriesgar Si no veo a los enemigos llegar ¿Sabes? O sea Si para cuando les veo Es que ha pasado ya medio minuto ¿Veis? Ahí he podido meter el combo bien Ahí sí Pero Joder Me está costando Rito, please Vale Ok Blue Plank Hay una nueva Hay una nueva build Que le llaman Blue Plank Ahora me entero Con Gunplan A ver Jajaja Hombre Sí que es un poco azul Sí Blue Plank Pero lo que os decía El antiguo Hexakill Ya la guiaba bastante Pero esto Dios Le he jodido un poco a Darius Aquí, ¿eh? Porque estaba escondido en el busto Pero bueno Da igual Realmente Si veis Se pega tirones Cuando empezamos a lanzar Todas las magias a la vez Hay pega tirones Por ejemplo Ahora mismo no No parece que haya ningún tirón Ahora mismo Solo hay lag Normal Hostia Hostia ¡La locomotora! ¡Lagueada! ¡Locomotora! ¡Lagueada! ¡Woo! ¡Adiós! No sé ni a quién he matado Ni cómo, ni dónde Ni por qué Ni por qué O sea Ni a quién he matado Ni cómo Ni dónde Ni por qué Así No me ha quedado claro ¡Ultralag! ¿Habéis visto que estaba tirando yo la W hacia atrás? Pues no sé qué ha pasado Pero he muerto Aún así Así No sé qué ha pasado Ay, Dios Ok Vale Voy a mejorar la siguiente La lágrima ya Las hostias que mete Leblan no son inormales Los escalados que tiene El daño base de Leblan es bastante bajo Pero el escalado es una barbaridad Más que un salto es un teleport ahora De repente Deja de petarte Deja de petarte Ah, y he curado el único que estaba full de vida Bien Ok No sé ni a dónde apunto No sé dónde estoy Ok ¿Habéis entendido lo que ha pasado? Yo no Sí ¿Yo no? Tengo un lag brutal Tan brutal que tiene dos R's Así Brutal Un tironaco Vamos Tironacos brutales Marcarrito Vale No se puede jugar así O sea, mira que lo estoy tratando Pero es que hostia Quiero decir Quiero que veáis el vídeo Y opinéis, ¿eh? Porque Hostia Rito, please Sí, es cuando usan las magias Se laguea Mogollón Eh, ¿dónde tira la W? Ah, vale ¿Qué hostias mete Víctor, tío? La Q de Víctor Mete una pasada de daño Ya la probamos en su momento Dani y yo Pero hostia puta La pasada de daño Que pega Vale Eh, ok Además, aparentemente Solo me laguee a mí Porque todos los demás Están hacia adelante ¿Sabéis? O sea Aparentemente Solo me laguee a mí Joder Yo hago lo que puedo, eh, gente Pero Es que Leblan es un campeón Que necesita Apuntar bien Y tal, ¿sabes? No Joder Si he tirado el ulti Y me cuenta como que no lo he tirado Ok Rito Rito Venga Venga, Rito Venga Una partida muy justa Venga, Rito Ay, Dios O sea, pero Es injugable, tío Tal como está Es injugable Jodidamente injugable Si la mayor parte de las veces Están quedando parados Y luego, de repente Dos segundos después Todos a la vez ahí moviéndose Hostia, ¿qué ha pasado? Y a veces aparezco muerto Ok Ok, Rito Ok Ay, Dios Bueno, pero esta es una muestra de ExaKill Ya sabéis 6 contra 6 En el bosque El modo, ya digo Es divertido Sí, más que Ascensión Pero Joder Pero Joder Ay Necesitan quitarle esa Mega Carga gigantesca de lag Que tiene Porque Vamos Ya digo No sé si era solamente yo O qué Pero vamos Había momentos que no me podía mover O que Tiraba una magia Y no había dado A veces el ultimate no se tiraba Al principio de la partida Siete veces por lo menos No he tirado del ultimate Cuando le estaba dando Ay En fin Pero aún así no he quedado mal No sé No recuerdo cuánto he quedado Pero vamos No he quedado mal Ay He hecho lo que he podido Dentro de mi Mega lagazo No podía hacer más, gente Así de sencillo En fin Pues como digo, gente Esto ha sido Hexakill en el bosque No sé qué opinaréis vosotros No está mal Bueno, ya sabéis, gente Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iracunda Que está aquí abajo Iraconda Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces en la descripción Del vídeo De página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más Ahora, gente A disfrutar Por cierto Hemos visto la nueva Leblan Así, de pasada A disfrutar A disfrutar A disfrutar